Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar una receta de nuestro amigo Carlos Arguiñano. Yo la he hecho varias veces en casa y queda buenísima. Se trata de unos chipirones o calamarcitos pequeños enceboleados con champiñones. Es muy muy fácil, queda riquísima. Necesitaremos calamarcitos pequeños o chipirones, como lo queráis llamar, más o menos de este tamaño. Estos ya los hemos limpiado, les hemos sacado los tentáculos y las patitas. Tenemos una ramita de canela, un diente de ajo, champiñones, unas cebollas, perejil picado, vino blanco, un poquito de vinagre, aceite de oliva, sal y me falta la pimienta. Pimienta, aquí la tenemos. Con todo esto ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser picar los tentáculos y las aletas con las manos bien limpias. Los iremos picando. Los iremos cortando en trocitos pequeños. Ahora lo que vamos a hacer seguidamente será rellenar los calamarcitos. Los abriremos, abriremos el calamar y con una cucharilla pequeñita, de estas de café con leche o de café, la que mejor os vaya, los iremos rellenando. Luego les pondremos el palillo. De momento los voy rellenando y repartiré bien toda la masa. Para que no se salga el relleno los vamos a cerrar con un palillo. Cortaremos la cebolla en juliana. Así, finita. Ya tenemos toda la cebolla cortadita. Ya veis, ahora hace muchísimo bulto pero luego nos va a quedar en nada. En una cazuela le ponemos el aceite de oliva. Cuando el aceite esté ya un poco caliente le vamos a incorporar los calamares. Y ahora hay que ir con mucho cuidado porque estos pueden salpicar. Para mayor seguridad, taparemos la cazuela. Les daremos la vuelta. Ya los tenemos dorados y ahora los apartaremos del fuego. Y lo reservaremos. Han estado cociendo un par de minutitos por cada lado. Luego se terminarán de cocer con la salsa. En el mismo aceite y con el fuego ya bien bajo, le vamos a echar la cebolla. Y también la ramita de canela y el ajito que lo voy a cortar. Lo cortaremos así, en rodajitas. Y ahora ya daremos un par de vueltas y taparemos la cazuela. Y tiene que ir cociendo con el fuego bien bajito. Le vamos a poner un poquito de sal. Y a cocer, que nos haga chup chup. Luego ya os diré el tiempo. Ha llegado el momento de laminar los champiñones. Los champiñones, evidentemente los hemos lavado antes de cortarlos. Y ahora ya los vamos a incorporar al guiso. La cebolla lleva rehogándose unos 20 minutitos. Ahora es el momento de ponerle los champiñones. Le daremos unas vueltecitas. Y le añadiremos la pimienta. Al gusto. Y cocinaremos un ratito más. Siempre con el fuego muy bajo. Han pasado 10 minutitos más de cocción ya con los champiñones. En total lo hemos cocinado durante 30 minutos. Ahora ya es el momento de incorporarle los chipirones. Junto con el agüita que han ido soltando. Subiremos el fuego. Añadimos el vino blanco. Y un chorrito de vinagre. Cocinaremos ya con el fuego un poco más fuerte. Si vemos que nos quedamos sin salsita, le pondremos un poco de agua. De momento no es necesario. Lo vamos a cocinar ahora un ratito más. Si vemos que es necesario añadirle un poco de agua, se lo añadiremos luego. De momento no es necesario. Finalmente hemos cocinado todo junto durante unos 10 minutitos más. Hay que comprobarlo de sal y si es necesario se lo añadís. La salsita nos tiene que quedar de esta manera. Si os quedaba más espesa, le podéis siempre añadir un poquito más de agua. Y ahora ya podemos apagar el fuego. Finalmente le vamos a poner ahora el perejil picadito por encima. Bien, amigas y amigos, ya tenemos listo para comer nuestro plato de chipirones salteados con cebolla y champiñones. Espero que os guste. Buen provecho. ¡Gracias!